Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto Punto de Venta en Visual Basic. Vamos a ver estos cinco puntos que vemos aquí. En el capítulo anterior les pedí que crearan estos campos o completaran estos campos del formulario y si era posible, crearan estos campos. Vamos a continuar y lo primero que vamos a hacer es una validación de campos. Vamos a ver algunas propiedades y algunos eventos. En cada uno de estos campos al usuario le vamos a permitir que escriba textos o números. Por ejemplo, este campo, estos que vemos aquí, va a ser una combinación de números y letras. Estos campos de precio, costo, precio, venta, existencia y stock mínimo. En este únicamente vamos a escribir números. Y este va a ser obviamente una fecha. Este ya está por default para que el usuario seleccione una fecha. Vamos a buscar una propiedad que se llama Character Casing. Voy a seleccionar este campo. Y voy a buscar esa propiedad. Esta propiedad por default aparece en normal. Yo he seleccionado upper. Esto quiere decir que cuando el usuario escriba en este campo, quiero que aparezcan únicamente letras mayúsculas. Independientemente si su teclado está con minúsculas o con mayúsculas. Con esa propiedad me permite que todo lo que se escriba en cada uno de los campos que se vaya a escribir letras, estén en mayúsculas. A excepción de estos que son combo box. Por lo que veo, este no tiene esa propiedad. Por lo tanto, no voy a poder controlar si el usuario va a escribir en minúsculas o en mayúsculas. Otra propiedad que se llama SizeMod. Y aquí tengo esta que se llama StretchImage. En el campo de imagen o PictureBox, aquí buscaré una propiedad que se llama SizeMod. Esta que vemos aquí. Aquí buscaré esta que dice StretchImage. Esta lo que va a hacer es que cuando carguemos una imagen en ese control, la va a ajustar al tamaño que tenga este control. Independientemente si la imagen está más grande o está más pequeña. Tenemos dos eventos, el evento lib y el evento kipress. Esto también es parte de la validación. Cuando el usuario está escribiendo en uno de estos campos y cuando abandone ese campo o cuando se salga y se posicione en un campo diferente, lo que va a hacer es una validación. Vamos a seleccionar este campo y vamos a dar un clic en este botón que dice eventos. Voy a buscar esa que dice lib, ese evento lib. Aquí lo vemos. Y daré doble clic. Esto me lleva al código y en este evento lo que quiero implementar es lo siguiente. Con estas dos líneas de código voy a quitar todos los espacios que involuntariamente el usuario haya escrito en cualquier posición. Ya sea al principio de la palabra, entre palabra y palabra o al final. Siempre y cuando el usuario escriba un espacio de más. Sabemos que entre palabra y palabra debe existir un espacio. Pero en ocasiones involuntariamente, si dejamos dos o tres espacios, ya sea entre palabras o al principio de la expresión o al final, esto, si se guarda así en la base de datos, cuando hagamos una búsqueda, es posible que no encontremos lo que buscamos por esas inconsistencias que se quedarían al momento de almacenar un dato. Con esta línea de código me va a permitir quitar esos espacios y esta segunda línea de código me va a quitar el espacio que en esta no me lo quita. Porque si yo implemento únicamente esta y si entre palabra y palabra dejo más de dos o tres espacios, aquí me dejará un espacio de más. Por eso estoy implementando esta segunda línea. Esta implementación la vamos a hacer en todos los campos que sean de texto para que quitemos esos espacios. En los campos numéricos no es necesario, tampoco en el campo fecha. El siguiente evento de Kipres, esto lo vamos a implementar en nuestros campos numéricos. Vamos a hacerlo en este primero y vamos a buscar esa propiedad que se llama Kipres. Aquí tenemos estas líneas de código que nos va a permitir que cuando el usuario escriba y esté posicionado en ese campo, si escribe o presiona en su teclado cualquier letra, no le va a escribir nada. Cuando escriba números, en ese momento, sí le va a permitir esa escritura. Vamos a hacer esas pruebas. Recuerden, este lo tienen que hacer en todos los campos numéricos. En ese evento, en el evento Kipres. Vamos a iniciar el proyecto y vamos a hacer esas pruebas. Vamos a abrir nuestro formulario. Y vamos a escribir. Primero que nada, voy a escribir unos espacios. Voy a escribir algunos textos. Si aquí escribo unos espacios y al final también, cuando yo salga de este campo, voy a posicionarme en el siguiente. Vemos que remueve todos esos espacios. Eso es parte de la validación que hemos estado haciendo en el evento Lib. Si aquí escribo cualquier letra, estoy presionando letras en mi teclado y no me escribe nada. Pero si escribo unas cantidades, sí me permite esa escritura. Cuando salgo de este campo, si yo escribo cualquier cantidad, por ejemplo esta, si le doy Enter o Tab, vemos que adopta un formato. un formato de separación de miles y de centavos. Esa implementación lo debemos hacer. Voy a cerrar. Voy a dar doble clic en este campo para que entremos al código. Por default, recuerden, se abre en este evento. Voy a buscar ese campo que se llama LIF. Aquí es donde estamos implementando ese formato. Le estamos diciendo de que este campo de nombre txtpCosto le dé un formato numérico y que haga una separación de dos. Este dos significa que va a ser una separación de los decimales. Y ahí va a presentar. Dependiendo de la configuración regional es como se va a presentar este campo. En mi caso, la separación de miles y centavos o décimas lo tengo mediante un punto. En otras regiones es mediante una coma. Este código que estamos implementando ya tiene esa característica de que identifica en qué región o qué configuración regional tiene cada computadora. Esas son las validaciones que vamos a hacer en nuestro campus. Recuerden, debemos hacerlo en todos para evitar que el usuario introduzca datos que posteriormente nos generen un conflicto en nuestra base de datos o algunas inconsistencias. Vamos a ver el siguiente punto. Vamos a crear dos carpetas y también vamos a crear dos carpetas más para crear nuestro proyecto. Voy a dar clic derecho en el nombre de nuestro proyecto. Yo lo he nombrado TPV. Doy clic derecho y buscaré una opción que dice abrir carpeta en el explorador de archivos. Y me lleva al explorador precisamente de nuestro proyecto. Voy a abrir esta carpeta que se llama Bing, posteriormente esta carpeta Debug. Aquí es donde debemos crear estas dos carpetas de nombre IMG y de nombre Base Datos. En esta IMG aquí voy a almacenar todas las imágenes que vamos a ir subiendo de nuestro producto. Y en esta carpeta Base Datos aquí vamos a almacenar nuestra base de datos. Pueden usar otros nombres, eso sí, en el código tienen que usar esos nombres que le asignen a estas carpetas porque la vamos a usar en el código. Estas otras dos carpetas que dice para organizar el proyecto yo ya las he creado. Si vemos aquí tengo dos carpetas una que se llama Datos y otra que se llama Vista. Al dar clic derecho en nuestro proyecto y en la opción Agregar se desplega un submenú y aquí encontramos una opción que dice Nueva Carpeta. Si seleccionamos aquí aquí se crea esa carpeta. De esta forma yo lo he creado. Entonces voy a eliminarla porque ya la tengo creada y lo que he hecho es agregar o más bien arrastrar mis formularios yo lo arrastro y lo suelto en la carpeta deseada. Eso es lo que hice. Esto es para que el código perdón el proyecto esté un poco mejor organizado. En la carpeta Vista aquí vamos a crear todos o vamos a guardar todos nuestros formularios que vayamos creando del proyecto. Hasta ahorita recuerden tenemos dos formularios y en la carpeta datos aquí vamos a almacenar todo el código que implique la conexión a nuestra base de datos o nuestras consultas a la base de datos. El punto número 3 vamos a codificar el código que nos va a permitir cargar la imagen en este control en el control picture box voy a dar doble clic en este control y vamos a entrar al evento clic en este evento vamos a implementar el código que nos va a permitir buscar esa imagen que queremos cargar a nuestro proyecto del producto que estemos capturando. Lo primero que vamos a hacer es una validación. Esta validación nos va a permitir detectar si este campo txtid es este primer campo donde vamos a tener el código o el número de nuestro producto. Esto porque vamos a guardarla con ese número en esa carpeta img que hemos creado vamos a guardar la imagen con ese nombre para que nos permita o con ese número que le asignemos para que nos permita buscarla cuando seleccionemos un producto y presentar esa imagen. En caso de que esté vacío le presentaremos al usuario este mensaje y se saldrá de ejecución de ese evento. Posteriormente si ese campo tiene dato continuará para cargar la foto con este código con estas líneas de código. Vamos a crear unas variables esta de nombre file esta nos va a permitir abrir nuestro un cuadro de diálogo donde vamos a buscar la imagen en la ubicación que la tengamos guardada. Con esta línea de código vamos a permitir este formato de imágenes jpg y jpg aquí podemos agregar otros formatos si vamos a permitir otros formatos de imagen. a partir de esta línea de código vamos a detectar si el usuario ha seleccionado una imagen vamos a hacer todo esto que está en estas líneas de código vamos a crear una variable de nombre n archivo que le va a asignar ese nombre temporal a la imagen que hemos seleccionado cargar la imagen al control picture box crearemos estas dos variables esta de nombre ruta se llevará la ruta de nuestra aplicación y con esta que tenemos aquí va a concatenar la carpeta img pero estos dos puntos significa que se va a regresar una carpeta anterior si abrimos la ubicación de nuestro proyecto tenemos esta carpeta donde vamos a almacenar nuestras imágenes pero si entramos a esta carpeta esta esta variable nos va con esta línea de código o con este código hasta aquí nos identifica esta ruta nos identifica a esta carpeta a la última carpeta creada de nombre net6 guion windows o sea hasta aquí pero lo que yo quiero es regresar y buscar la carpeta img eso es lo que estoy diciéndole con estos dos puntos y que busque esa carpeta de nombre img esta imagen me va a permitir que busque si existe esa carpeta de nombre img en caso de que no la va a crear con esta línea de código y posteriormente con este nombre vamos a obtenerlo del campo txt id ya que con este vamos a guardar esa imagen en la ruta que ya hemos seleccionado previamente y dentro de la carpeta img guardaremos ese archivo de imagen con el código de nuestro producto que le hemos asignado en este campo y con esta línea de código va a ser ese copiado de la ubicación original del archivo a la ubicación final y con esta línea de código en caso de que haya un error nos presentará un mensaje el siguiente punto es la creación de nuestra base de datos voy a abrir la base de datos que ya tengo creada tengo tengo creada la base de datos y una tabla la tabla TBL productos datos voy a abrir una instancia más de db browser aquí me permite crear una nueva base de datos con este comando new database me permite crear una nueva base de datos ya tengo creada esa base de datos aquí en esta carpeta la voy a borrar para que la creemos de nuevo debemos de ubicar esta ruta de la carpeta que creamos de nombre base datos la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí recuerden estamos creando una nueva base de datos la pegaremos aquí daremos enter y aquí vamos a asignar un nombre de base de datos el nombre que yo he asignado es este nombre punto venta de b pueden asignar otro nombre no necesariamente este que vemos aquí y le daré clic en guardar si vemos ya se creó la base de datos y lo que nos está pidiendo es crear una tabla le voy a dar clic en cancelar y voy a dar clic en guardar voy a cerrar y voy a abrir nuevamente para ver si se ha creado la base de datos si doy clic en file aquí me muestra las rutas de las bases de datos que he creado o que he abierto le da clic en esa primera y vemos que si está la base de datos y que no tiene ninguna tabla vamos a crear esa tabla mediante un código en esta pestaña la última que vemos aquí que dice execute SQL aquí vamos a crearla mediante código voy a abrir la base de datos que ya tengo creada con su tabla respectiva de nombre TBL productos y voy a dar clic derecho voy a seleccionar Modif Table y aquí tengo un código como ya tengo creada esa base de datos tengo el código de cómo está creada esa base de datos voy a copiarlo y voy a pegarla en la base de datos que ya he creado pero que no tiene ninguna tabla recordemos esta dice que tiene cero tablas aquí voy a pegar ese código lo voy a hacer un poco más grande para que se visualice mejor y este es el código para crear una tabla esto es mucho más fácil se lo voy a dejar en la descripción del del video para que lo puedan copiar y pegar y en caso de que ustedes asignen campos con nombres diferentes lo único que tienen que hacer es cambiarle este nombre estos campos son los que se deben corresponder con los campos de nuestro formulario estos campos que vemos aquí son los campos que se van a almacenar en nuestra tabla de nombre tbl productos con este comando creamos la tabla y entre paréntesis debemos escribir cada uno de nuestros campos y aquí vemos ese cierre del paréntesis en el nombre de nuestros campos enseguida vamos a seleccionar el tipo de campo por ejemplo el primero va a ser un consecutivo va a ser de tipo entero este integer quiere decir que es número entero ahí únicamente va a almacenar número entero y esto indica que no será nulo es decir que siempre va a tener datos y que va a ser único es decir que nunca se va a repetir empezará con el número 1 2 3 4 y así consecutivamente pero nunca se repetirá no habrá ningún que se repita por ejemplo que hayan 2 1 3 etc siempre serán únicos estos campos por ejemplo aquí vamos a almacenar el código de nuestro producto o el número que le asignemos y este va a ser de tipo texto porque recuerden este puede ser una combinación de letras y números igual el nombre en el caso de precio de costo precio de venta y existencia este va a ser de tipo numérico es decir que aquí serán números enteros y decimales la categoría y la marca va a ser de tipo texto el stock mínimo va a ser de tipo entero aquí yo no le estoy asignando de tipo numérico porque estoy pensando de que no va a tener decimales en caso de que el stock mínimo fuera a almacenar decimales tendríamos que cambiarle a de tipo numérico eso ya lo veremos sobre la marcha el lote va a ser de tipo texto la caducidad va a ser de tipo fecha esta caducidad en nuestro formulario corresponde a este campo que es una fecha la información va a ser de tipo texto la ruta de la imagen esta ruta probablemente no la ocupemos la estoy dejando en caso de que no se vaya a ocupar la podemos eliminar o la podemos dejar ahí vamos a tener otros dos campos este que se llama tipo y estatus el campo tipo en nuestro formulario tenemos este que dice tipo y aquí nos va a decir si el producto que estamos registrando es un bien o es un servicio en este caso en la base de datos yo voy a almacenar ya sea uno o dos dependiendo de que seleccione el usuario por eso estoy dejando de tipo entero este campo de igual manera el campo estatus es de tipo entero porque voy a almacenar uno si el estatus es activo o dos si el estatus es dado de baja o inactivo y una fecha de creación para que sepamos que día se creó este producto y al final le estoy asignando una llave primaria que va a ser nuestro campo id y va a ser auto incrementable este primer campo voy a dar clic en este botón y aquí tenemos el resultado dice que se ha ejecutado sin errores si regresamos a esta pestaña aquí vemos creada nuestra tabla tbl productos que es la que nos va a permitir almacenar nuestro producto voy a dar clic en guardar y voy a cerrar esta base de datos el siguiente guardar producto este botón o este control control al dar doble clic en este aquí vamos a codificar para que se guarde nuestro producto voy a seleccionar en el proyecto de prueba que he estado haciendo aquí tengo implementado este código voy a copiar todo este código y lo voy a pegar en este campo en el btm guardar en su evento clic voy a pegar este código lo primero que vamos a hacer es una validación de datos obligatorios en este voy a decirle que si el campo txt id id el campo nombre el campo precio de costo y el campo precio de venta están vacíos recuerden esto significa que están vacíos le presentaremos este mensaje al usuario y se detendrá la ejecución y ya no continuará con las demás líneas de código la siguiente validación es que no la hemos implementado pero la estoy codificando de una vez que cuando tengamos un un producto en modo edición es decir que lo tengamos en consulta si presionamos ese botón nos mandará este mensaje y la siguiente es un mensaje que le presentaremos al usuario si desea guardar el registro recuerden esta es una buena práctica para que cada vez que intentemos guardar algo le preguntemos siempre al usuario para que no a la primera que de clic se guarde al presentarle un mensaje el usuario tiene la oportunidad de validar si tiene algún dato erróneo o no estas líneas de código que vemos aquí recuerden lo que les acabo comentar que aquí tenemos dos radio buttons uno de bienes y otro de servicios aquí estoy codificando precisamente esa situación de que cuál de los dos está seleccionado el que está seleccionado debe ser de tipo de tipo true o su propiedad true y le asignaré el número uno en caso de que el segundo esté seleccionado le asignaré el número dos a esta variable a la a la variable fecha hoy le estoy seleccionando obviamente la fecha actual y con esta línea de código vamos a formar esta variable que nos va a llevar la consulta de a nuestra base de datos que es la que nos permitirá guardar los datos de nuestro producto con esta instrucción insert into tbl productos que es el nombre de nuestra tabla y entre paréntesis vamos a escribir todos los nombres de nuestros campos todos los que vemos aquí en nuestra tabla tbl productos todos los campos a excepción del primero a excepción del id todos estos campos que vemos aquí los debemos de escribir en este código si observamos tenemos todos todos los campos de nuestra base de datos en nuestra tabla tbl productos esto es muy importante que tengamos todos esos campos ya que de otra forma no nos estará guardando en la base de datos posteriormente selección cerraremos el paréntesis que hemos abierto que hemos abierto aquí y escribiremos esta palabra o este código select posteriormente escribiremos cada uno de nuestros campos de esta forma abriremos un una comilla simple y la cerraremos aquí posteriormente abriremos comillas dobles y la cerraremos aquí abriremos con este símbolo y lo cerraremos aquí y dentro escribiremos el nombre de nuestro primer campo recordemos el orden que tiene nuestra tabla empieza con el con el código de nuestro producto y si volvemos a nuestro formulario aquí tenemos todos estos campos haremos mención cada uno de estos campos en ese mismo orden en ese mismo orden que lo vemos aquí ya que de otra forma no se almacenarán correctamente como vemos tenemos cada uno de estos campos recuerden cada uno de nuestros campos debe estar separados de una coma como lo observamos aquí tenemos cada uno de nuestros campos y están separados de una coma esto es muy muy importante porque de otra forma o nos marcará un error o no nos hará el guardado correctamente al final vamos a ver esta variable que se llama tipo es la variable que hemos creado aquí esto dependiendo cual de estos dos radio buttons tengamos seleccionados este corresponde a este campo de nuestra base de datos y al campo status le asignaremos uno porque cada vez que guardemos ese producto va a estar activo por eso tendrá el número uno y almacenaremos la fecha de hoy que es la que tenemos en esta variable posteriormente con esta línea de código vamos a llamar al procedimiento que nos va a permitir guardarlo en nuestra base de datos voy a regresar al proyecto y aquí vamos a buscar voy a dar doble clic voy a copiar todas estas líneas de código y en nuestro proyecto recuerden que creamos la carpeta datos aquí vamos a dar clic derecho y vamos a buscar agregar y se abrirá este submenú el cual seleccionaremos esta opción que dice clase vamos a crear una clase y le vamos a asignar el nombre data base le daremos clic en agregar y vemos que aquí se ha agregado esa clase aquí voy a pegar el código que hemos copiado y además vamos a copiar en esta línea de código que dice imports y la pegaremos al principio de esta clase ok aquí nos está faltando agregar algo voy a dar clic derecho al proyecto y vamos a buscar una opción que dice administrar paquetes nuget aquí seleccionaremos esta que dice examinar y aquí vamos a escribir system punto data punto sq sq light así como lo vemos aquí daremos clic en enter y aquí nos aparece este paquete le daremos clic en instalar le damos clic en aceptar y se empezará a instalar este paquete este paquete nos va a permitir usar nuestra base de datos sq light que es la que estamos ocupando para almacenar nuestros datos nuestros productos y aparece la opción de instalar indica que ya está instalado vamos a cerrar esta pestaña y si nos vamos a a la clase data base ya no nos marca ningún error que es lo que nos estaba marcando vamos a verificar que no tengamos ningún error vamos a dar doble clic en nuestro botón guardar aquí nos sigue marcando un error esto es porque nos falta importar esa clase vamos a irnos a nuestro formulario vamos a copiar esta línea de código y la vamos a pegar al principio del código de nuestro formulario la pegaremos aquí este nombre es una variable esto le estamos diciendo de que nos lo importe de nuestra clase data base daremos doble clic nuevamente y verificamos que ya no nos marca ningún error en esta línea si no está marcando en esta línea de código este es un procedimiento que he creado para limpiar nuestros campos voy a copiar todas estas líneas de código y las voy a pegar precisamente abajo de donde nos marca este error y vemos que desaparece ese error este procedimiento le estamos diciendo de que limpie cada uno de nuestros campos y en esta en este campo donde tenemos la fecha este campo si aquí tenemos seleccionada otra fecha lo que hará es que devolverá la fecha actual con esta línea de código se traerá la fecha de hoy y en nuestro control picture box si tiene cargado una imagen lo va a dejar vacío es decir que cuando guardemos un producto va a hacer todas estas validaciones va a almacenar en la tabla y al final nos mostrará un mensaje que se ha guardado exitosamente y limpiará todos los campos vamos a hacer esa primera prueba vamos a validar si con este código nos guarda nuestro primer producto vamos a asignarle un número cualquiera y voy a escribir el nombre de nuestro primer producto le voy a asignar un precio de costo de 175 y un precio de venta de 200 voy a decirle que tengo en existencia 15 en categoría le voy a decir que es infusión aquí voy a ponerlo en mayúscula recuerden este campo no lo tengo validado porque no tiene esa propiedad la marca le voy a decir que es no recuerdo que marca es voy a cargar de una vez el producto recuerden al dar clic en este control me abre este cuadro de diálogo que me permite buscar donde tengo esa imagen tengo ya la imagen de mi producto y como ven al seleccionar la imagen se carga a este control y el tamaño de la imagen la hace al tamaño de este campo entonces como marca le voy a escribir al esa que es la marca de este producto y voy a decirle que maneje un stock mínimo de 3 en lote no le voy a escribir nada en caducidad tampoco estos datos deberá aplicar únicamente aquellos productos que maneje una caducidad aquí podemos ponerle una información del producto vamos vamos a decir que se encuentra en el pasillo pasillo número 7 anacel 5 por decir algo o toda la información que queramos tener de nuestro producto para que el encargado de la tienda pueda ubicarlo donde se encuentra ese producto vamos a dar clic en guardar nos hace las validaciones que si todos los campos están llenos y nos pregunta desea guardar el registro le vamos a decir que sí dice que fue guardado exitosamente y como vemos se han borrado o limpiado todos nuestros campos actualmente no tenemos la desarrollar la consulta de ese producto para ver si efectivamente está guardado pero lo que podemos hacer es dos cosas validar si se guardó en la imagen en la carpeta img y como podemos ver aquí tenemos esa imagen ya la tenemos guardada y el siguiente paso de validación es que vamos a abrir nuestra base de datos voy a cerrar y voy a abrir nuevamente la base de datos y esta es la ruta de la base de datos y vamos a irnos a la segunda pestaña que dice browse data y vamos a seleccionar la tabla TBL productos y como podemos ver tenemos el primer registro que hemos hecho es decir que este código está funcionando perfectamente traten de completar este capítulo traten de codificar todo este que hemos visto para guardar nuestro producto en caso de que se les complique por favor hágamelo saber y puedo compartirles el proyecto o el código donde les haga falta implementar algún código más adelante cuando esté avanzado el proyecto voy a compartir el proyecto completo para que lo tengan como una copia y ustedes puedan ir validando todo lo que vayan haciendo de este proyecto quedó bastante largo el capítulo pero creo que vale la pena es un buen avance yo pienso para que en el siguiente continuemos con los demás campos con las demás opciones nos resta este que vamos a permitir la modificación de nuestro producto la eliminación de nuestro producto este de limpiar ya lo tengo implementado porque es un es un procedimiento que hicimos aquí lo único que vamos a hacer es copiar este nombre y al dar doble clic en este campo de limpiar en el evento clic aquí vamos a pegar ese procedimiento que es el que limpia todos nuestros campos vamos a hacer esa prueba vamos a escribir en nuestros campos y vamos a validar si está funcionando vamos a escribir cualquier cosa y vamos a dar clic aquí en limpiar y vemos que efectivamente limpia todos los campos hasta aquí el capítulo de hoy continuaremos en el siguiente con las demás opciones de este formulario gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo